Actualmente se están realizando más de 10 megaproyectos en nuestro país. Con el fin de ofrecer una charla magistral sobre la relación de estos trabajos con el territorio y la sostenibilidad, la auxilia invitó al destacado arquitecto urbanista español, el doctor José María Esquiaga. Con el objetivo de explicar a los alumnos y docentes UCIL la relación de los megaproyectos con el ordenamiento territorial, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Territorio realizó una charla magistral que estuvo a cargo del arquitecto José María Esquiaga, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Voy a hacer un recorrido sobre el significado contemporáneo de los megaproyectos, que es un tema en debate justamente en el Perú, y la reflexión sobre la medida en que pueden contribuir este tipo de proyectos de gran escala también a la sostenibilidad de las ciudades. Pero hoy mostraré más bien en un contexto más de estudiantes, etc., cuáles pueden ser un poco los criterios que tienen que tener en cuenta ellos mismos en sus diseños. Es decir, a tener en cuenta el tema de la movilidad, el tema del medio ambiente, el tema del espacio público, el tema de las infraestructuras, todo esto. Yo creo que es muy importante porque nuestro país, Perú, ya comienza en la etapa de los megaproyectos. El Perú anteriormente tenía proyectos pequeños, pero hemos mejorado la escala de la inversión, y por lo tanto ahora los megaproyectos, es decir, proyectos de infraestructura y proyectos de ciudades, son los proyectos que transforman el territorio. Y este señor, profesor y decano, nos va a traer toda su experiencia en Europa y en América Latina sobre este tipo de actuaciones. A lo largo de su trayectoria como arquitecto, el doctor José María Esquiaga ha realizado innumerables investigaciones en Europa y Latinoamérica sobre proyectos urbanos y territoriales. En América Latina, donde trabajo muy intensamente en los últimos años, en casi una docena de países, en muchos casos con el Banco Interamericano, hay un punto principal, que es la regeneración urbana, el mejoramiento barrial, la vivienda asequible, es decir, son el urbanismo como manera de superar la brecha social. Es un tema, yo creo que un deber en América Latina, porque el continente no va a tener estabilidad en tanto no tenga una mayor igualdad. El arquitecto Esquiaga también ha trabajado en el Perú, donde ha colaborado en el desarrollo de un proyecto piloto de nuevos instrumentos de gestión urbana en el distrito de Comas. En este proyecto colabora además un profesor de nuestra casa de estudios, el arquitecto Luis Tagle. Este proyecto va a beneficiar en que le va a dar una hoja de ruta al desarrollo urbano de Comas, es decir, áreas verdes, nuevas zonas de comercio, nuevas zonas de vivienda, nuevos proyectos. Por ejemplo, allí en Comas está el proyecto del Grupo Graña, que está haciendo en el antiguo aeródromo de Coyique un orden de 24.000 departamentos, techo propio y mi vivienda, lo cual va a revitalizar el distrito de Comas. Gracias por ver el video.